Damos la bienvenida a toda la audiencia que hoy nos acompaña en un nuevo evento del ciclo Invierte en Ti, un ciclo de conferencias de Renta Cuatro Banco cuyo objetivo es que cuidemos nuestras inversiones, pero lejos de lo financiero, centrado exclusivamente en generar un rendimiento personal y humano. En esta ocasión tenemos la increíble fortuna de contar con la presencia del maestro Miguel Ángel Gómez Martínez. Buenos días. Buenos días. En Natural de Granada e Hijo de Músicos, el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez dirigió su primer concierto público a los siete años de edad. En una vida consagrada a la música, Gómez Martínez ha dirigido ya a numerosos solistas y cantantes de reconocido prestigio internacional y ha sido director titular y artístico de numerosas orquestas internacionales, dirigiendo en los teatros de ópera más famosos del mundo. Es conocido internacionalmente por no necesitar partituras para dirigir y por su rigurosidad a la hora de interpretar la obra, según la Escuela de Viena, respetando las intenciones del autor. En la actualidad ha dirigido casi 3.000 conciertos y representaciones de ópera. Actualmente es director artístico de la representación en Granada, la tempranica y la vida breve en el Teatro Lírico Nacional de las Zarzuelas de Madrid. Y bueno, también comentar que en el año 2014 funda la Fundación Internacional Gómez Martínez como idea de museo y archivo por su extensa trayectoria y programa educativo de alta especialización y ayuda a los artistas. En esta ocasión hemos titulado la conferencia Dirección de Orquesta hacia la consecución de la obra, del caos a la armonía. Porque un concierto en principio parece muy fácil, pero nada más lejos de la realidad. Justo detrás hay mucho trabajo y hoy tenemos el privilegio de poder abrir los ojos, ver la complejidad que se esconde detrás de una representación, el ingente trabajo y esfuerzo que hay detrás para pasar de ese caos a la armonía de la representación. Y para ello tenemos hoy al maestro Gómez Martínez, que nos va a ilustrar con su presentación. En primer lugar, maestro, muchísimas gracias por su presencia y por aceptar la invitación de Renta 4 Banco. Y le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Y buenos días. Yo me he traído aquí una chuleta porque lo primero que tengo que explicarles es que mi presencia aquí es un poco menos que improvisada. Porque acepté la invitación de Renta 4 para este ciclo de conferencias casi sin tiempo. Hace pocos días de esto. Y es un ciclo de conferencias que se titula Invierte en ti. Y me parece un título muy atractivo porque parece invitar a enriquecer los valores humanos a través de todo tipo de saberes y de experiencias. Miren, nosotros los directores de orquesta tratamos siempre de hablar lo menos posible en los ensayos. Porque a los componentes de la orquesta hay que darles indicaciones precisas, técnicas, concretas. Que les ayuden a interpretar cada uno su parte musical dentro de la obra. Y conseguir así el objetivo de alcanzar una reproducción de la obra de arte tal como está producida por el compositor. Por eso, siempre que me piden que hable sobre este asunto, pues intento no hablar demasiado, sino ser lo más concreto posible porque no es mi misión musical hablar mucho. Pero, por otra parte, la oportunidad de explicarles a todos ustedes someramente cómo se desarrollan estos procesos musicales fundamentales en la consecución de una obra de arte total, como es la interpretación de una obra musical, pues me estimula para en esta ocasión dominar mis costumbres de concreción y tratar de explicarles de la forma menos especializada posible todos los detalles posibles. Lo primero es que el origen de toda obra musical está en la capacidad de un ser con unas dotes extraordinarias que es capaz de organizar en su cabeza unas notas que le vienen a la cabeza de una manera que luego tomen una forma y se conviertan en un proceso más o menos elaborado en esa obra musical, es decir, de un caos a una armonía. Para esto hay muchas maneras, porque cada compositor tiene su propia técnica, hay quienes escriben de un tirón rapidísimamente y les sale todo de una vez, sin embargo hay otros que tienen unos procedimientos que tienen que elaborar, tienen que trabajar el tema. Entonces, claro, todos esos son muy interesantes. Ahora no me voy a extender sobre ellos porque si no puedo estar aquí hablando hasta pasado mañana y no se trata de eso. Eso sí, quiero dejar muy bien claro que los únicos verdaderos creadores en la obra de arte musical son los compositores. Los intérpretes, entre los que me incluyo, pues somos también un tipo de creadores, pero somos creadores en el sentido de que le damos vida a esa obra. El creador es el compositor porque crear es hacer algo de la nada y el compositor la nada la tiene delante, que es el papel pautado vacío, y la creación son las notas que él escribe sobre ese papel vacío. Entonces, nuestra creación es reproductiva porque no es original como la de los compositores. Por eso tenemos que intentar ser lo más fieles posible a lo que estos compositores nos han indicado en sus partituras. Bueno, pues desgraciadamente no es así. Muchos intérpretes, cantantes, instrumentistas, directores de orquesta, en muchas ocasiones se desentienden de las indicaciones que los autores nos han dado y añaden, suprimen, modifican esas indicaciones, con lo cual cambian la fisionomía de la obra en sí y cometen profanaciones, yo le llamo profanaciones musicales, que son de gran envergadura. Lo que sucede es que las obras maestras son tan inconmensurables que aún sufriendo esas falsificaciones siguen provocando un efecto en el público, aunque eso sí, son dañadas significativamente. Esta tendencia falsificadora comenzó cuando Wagner empezó a dirigir, Ricardo Wagner, el gran Richard Wagner, el gran compositor, era también director y dirigía las obras de los compositores clásicos, introduciendo en ellas procedimientos románticos que estaban totalmente fuera de lugar. Incluso se atrevió a modificar la instrumentación de obras de compositores tales como, por ejemplo, Ludwig van Beethoven. Es muy famosa una polémica que surgió en el siglo XIX, precisamente entre las dos tendencias musicales de aquella época, la tendencia de los que eran fieles al compositor y la tendencia que seguía al capitán Richard Wagner, que introducía elementos ajenos al estilo de la época. La otra tendencia, la de los fieles a los compositores, estaba capitaneada por Charles Gounod, que tampoco era un mal compositor, pienso yo. Entonces, esta polémica que se produjo fue muy famosa y está recogida en un libro que se llama En dirección a la obra, que está escrito por la doctora Alessandra Ruiz Zúñiga Macías y que narra, además, muchas otras anécdotas sobre este tema y sobre otros muchos temas. Hay revelaciones históricas, anécdotas, y lo pueden conseguir muy fácilmente en las tiendas especializadas en música, como por ejemplo el Argonauta. Pero vamos a ver, ¿cómo debemos de proceder los intérpretes para ejecutar correctamente las obras de los grandes maestros de la composición? ¿Cuáles son los entresijos y los procedimientos que desarrollamos para revelar la obra musical al público? ¿Cómo se evoluciona desde el caos a la armonía? Eso me lo van a oír decir un par de veces. Pues mire, voy a empezar aclarando qué es lo que los intérpretes no deben hacer. No se preocupan normalmente de analizar la partitura correctamente, de estudiarla bien, sino que se dirigen a las grabaciones que existen de estas obras, de la obra que sea, o de todas las obras que sean, hechas por intérpretes que son famosos en su especialidad. Pueden ser cantantes, pueden ser instrumentistas, pueden ser directores de orquesta. Entonces, la oyen dirigida o tocada por diferentes intérpretes. Hacen un conglomerado de esas versiones, de esos intérpretes. Les añaden un trocito más de su propia cosecha. Y entonces ya, ¡zas! Ya tenemos una nueva versión. Y eso de añadir algo de su propia cosecha lo hacen para no hacer exactamente lo mismo que aquellos a quienes imitan. Pues, que esa versión sea una aberración, a lo mejor, o que esté lejos de las intenciones del autor, eso a ellos les da igual. Es que ni siquiera saben cómo de lejos están de las verdaderas intenciones del autor. Es decir, sin embargo, este es el procedimiento que utilizan la mayor parte de los intérpretes, cantantes, violinistas, pianistas, violonchelistas, y directores de orquesta. Entonces, ¿qué pasa? Que lo malo es que, aun a sabiendas de que estos intérpretes hacen estas profanaciones, pues los agentes artísticos les inducen a actuaciones extravagantes o que llamen la atención, y con ello los convierten en personajes muy famosos por motivos extramusicales. Entonces, incluso sabiendo que no tienen las capacidades técnicas para hacer este trabajo, y sobre todo donde más se produce ese fenómeno es precisamente los directores de orquesta, porque es de todas las profesiones musicales la que más camelo admite. ¿Y por qué? Pues porque el director de orquesta solo no suena. Entonces, algunos agentes artísticos, ya les digo, por procedimientos más o menos hechos extramusicales, más o menos extravagantes, pues los convierten en algo muy especial, en divos. ¿Qué pasa? Que los empresarios, los directores de teatros de ópera o los directores de salas de conciertos, les contratan también, aunque también sepan que no tienen las cualidades suficientes técnicas ni interpretativas, porque si el personaje es famoso, pues van a vender más entradas y van a poder cobrar más caro por esas entradas. ¿Qué más? El público, claro, ve lo que están oyendo, lo que se dice de estos artistas, y entonces aceptan esas versiones que hacen estos artistas. Precisamente, además, es que algunos especialistas incluso les llaman versiones modélicas. En realidad, esa versión modélica lo que consiste es en la falsificación de la obra del compositor. Pero lo peor de todo eso es que muchos críticos especializados, la mayor parte, son los últimos que se dan cuenta de esto. Y entonces lo que hacen es alabar extraordinariamente esas virtudes, digamos, de estos falsificadores y las alaban extraordinariamente en vez de llevarlos con sus críticas al sitio que verdaderamente les corresponde, que sería, pues eso, el de falsificar una obra musical. Bien, todo esto es lo que no se debe hacer. Entonces, ahora les voy a decir lo que sí se debe hacer. Lo primero, el buen intérprete tiene que olvidarse de todas las grabaciones anteriores existentes, de todos los personajes famosos, no famosos, menos famosos, superfamosos, divos, etc. Solamente tienen que apoyarse en la partitura original del maestro que la ha compuesto. Tiene que analizarla con todo detenimiento en todos sus parámetros. Pues, por ejemplo, tiene que ver el punto de vista dinámico, el punto de vista agógico, es decir, los tempi, los matices, creciendo, disminuendo, fuerte, bien, 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 Todos los detalles, pero además también tienen que estar muy pendientes del todo de la obra. Ese todo al que precisamente se llega observando muy bien los detalles que nos ha escrito el compositor. Estos detalles son muy importantes y sirven para eso, para que el todo tenga la vida inherente a él. Una parte muy importante del análisis, sobre todo para nosotros directores de orquesta, es el análisis por grupos de compases. Es muy complicado de explicar en qué consiste este análisis, pero así, someramente, se puede decir que consiste en dividir las frases musicales en fragmentos más breves. Y entonces, a través de esa división se llegan a conocer mucho mejor las intenciones técnicas e interpretativas que el autor nos ha plasmado en la partitura. La misión del intérprete es exactamente la contraria a la del compositor. El compositor va desde la idea al todo y el intérprete tiene que empezar yendo del todo a encontrar la idea. Esto se consigue a través de ese análisis musical profundo. La mayoría de los intérpretes, si es que llegan a darse cuenta de que las interpretaciones normales de las obras son verdaderas falsificaciones, no osan dar a conocer esa circunstancia. ¿Por qué? Pues precisamente porque si ellos son menos famosos no se atreven a contradecir a esos personajes famosos, a llevarles la contraria. Y entonces, además, les da miedo porque como el público y la crítica están acostumbradas a esas versiones falsificadas, pues muchos temen que si hacen la correcta, si es que se dan cuenta, ya digo, que la correcta es otra, pues entonces, si se dan cuenta, no se atreven a hacerla por no contradecir a esos personajes famosos y además porque tienen miedo de que el público y la crítica que está acostumbrada a las otras versiones, pues cuando escuchen la correcta, se puedan sorprender, pueda no gustarles y tener menos éxito que si hacen la imitación que ya he descrito antes. Bueno, pues miren, yo llevo dirigiendo, este año se cumplen exactamente 50 años que llevo dirigiendo orquestas por todas partes del mundo, en los sitios más famosos, en los más prestigiosos y he estado en todas partes del mundo, ya digo. Bueno, pues he podido comprobar durante esos 50 años que, puesto que yo sí que me atrevo a contradecir a quien haya que contradecir si lo que hago es la idea original del compositor, he podido comprobar que, sobre todo en los sitios donde se aprecia más la música, que digo yo, Berlín, Viena, Hamburgo, Leipzig, etcétera, etcétera, en todos esos sitios, cuando se realiza la versión correcta que se corresponde con las intenciones del compositor, los éxitos son siempre muchísimo mayores que, por muy famoso que sea el personaje, cuando se hace la versión falsificada. ¿Dónde he aprendido yo esto? Pues esto yo lo aprendí con mi gran maestro de director de orquesta que era Hans Varosky, pero les voy a decir de quién aprendió Hans Varosky todos estos preceptos, los aprendió de un compositor que es, creo, muy significante, muy significativo, Richard Strauss. Entonces, claro, es una garantía de que lo que estamos haciendo es lo que es correcto y sobre todo lo correcto es lo correcto porque está así plasmado en la partitura del compositor. Entonces, además, yo también soy compositor y entonces me enfado muchísimo cuando algún intérprete ejecuta mi obra y no digo ejecutar en este sentido, sino ejecutar en el buen sentido. Cuando ejecutan mi obra de una forma diferente a como yo la he concebido, pues me enfado muchísimo. Pues de la misma forma pienso que los compositores se estarán revolviendo en sus tumbas ante la escucha, que no la visión, ante la escucha de lo que suelen escuchar que hacen la mayor parte de los intérpretes con sus obras. Todo esto es prolegómenos. Ahora viene lo que creo que les puede interesar más y yo le digo del caos a la armonía, que es ya lo he repetido otra vez, del caos a la armonía, que es la preparación de un concierto. No les voy a explicar la preparación de una ópera porque la preparación de una ópera es mucho más complicada, entonces requiere muchísimo más tiempo y no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que ya he dicho que en mi larga carrera artística como director de orquesta siempre he estado dominado por el deseo de ser lo más fiel posible al compositor. Y esto ha sido lo mismo así en los conciertos que en las óperas. Y para conseguir ese propósito hay que seguir un camino que voy a explicar un poquito a continuación. Lo primero que hay que hacer es analizar la partitura. y esto es tanto si se trata de una obra desconocida como si se trata de una obra del repertorio. Lo primero que hago al tomar contacto con esa obra es un análisis de la partitura muy profundo. Se toma la partitura y entonces se van mirando justamente todos los detalles que hay en ella. La forma es lo primero que hay que analizar. ¿Qué forma tiene? Si tiene forma sonata, forma variaciones, forma lead. son diferentes las formas musicales, son muy variadas. Entonces eso es lo primero que hay que analizar. A continuación hay que fijarse en todos los detalles que nos ha dado el escrito, el compositor. Pues las notas naturalmente, pero también las indicaciones de tempo que son las indicaciones agógicas y las indicaciones de matices que son las indicaciones dinámicas. Por ejemplo, un cambio de tiempo una vez que se ha hecho eso entonces se hace el análisis por grupos de compases. Y para ese análisis bueno, eso es lo que yo hago, claro. Entonces para ese análisis por grupos de compases hay que tener en cuenta todo lo que contiene la partitura. Muy importante la instrumentación. Que el compositor, bueno, la mayor parte de los grandes compositores no escriben primero su obra en un guión y luego la instrumentan. No, no, no. oyen en su cabeza desde el principio qué es lo que quieren escuchar al final y entonces cuando empiezan a escribir ya lo escriben todo y lo escriben ya con la instrumentación preconcebida. Bien, pues para el análisis de cambio de compases un cambio en la instrumentación es muy importante. Un cambio de tiempo es muy importante porque una indicación de tiempo general, es decir, alegro, andante, adagio, lo que sea, esas indicaciones cuando están donde están escritas está claro que hay un cambio de grupo de compases. Otras indicaciones muy importantes son retardando, acelerando, que son también indicaciones agógicas. Estas, lo mismo que las indicaciones dinámicas como creciendo, disminuendo, forte, etcétera, etcétera, hay que estudiarlas con más cuidado porque pueden ser indicación del final de un grupo de compases como anacruza. La anacruza es el golpe que se da de anticipo o el compás que se da anticipo a lo que viene después. Pues pueden ser anacruza del siguiente grupo de compases o si están al principio de ese otro grupo de compases pueden ser una transición hacia el punto culminante de ese grupo de compases. ¿Qué más? Es que tengo y miro la chuleta porque no quiero que se me olvide nada. Entonces, la unión de varios grupos de compases constituye una frase. La unión de varias frases constituye una sección del movimiento. Varias secciones del movimiento constituyen el movimiento completo y varios movimientos constituyen la obra sinfónica si es que es una obra que está dividida en movimientos. Bien, una vez estudiado todo esto que es el estudio de la partitura pues hemos hecho este análisis y esto es el estudio previo de la obra antes de acometer el trabajo musical con la orquesta. Todo eso tenemos que haberlo hecho en nuestra casita y cuando lo hayamos hecho el buen director debe dominar la obra a la perfección. Es decir, normalmente ya está dispuesto y puede hacer los ensayos. Mi caso es un poco especial porque además una vez que he hecho este trabajo suelo dominar la obra de memoria. Pero bueno, esto es una cosa que para mí no requiere un trabajo extra. Además, es que no haría ese trabajo extra porque no lo considero imprescindible de ninguna manera porque la calidad de un director es la misma mejor dicho puede ser la misma dirija de memoria o no dirija de memoria. Dirigir de memoria tiene una ventaja que es que al no tener que mirar la partitura en ningún momento pues está pendiente y está mirando a la cara a los propios músicos y si tienen una dificultad durante el concierto la reconoce porque el músico lo mira no se puede describir cómo pero se nota en su cara que va a tener una dificultad y entonces el director puede ayudarle. Esto lo mismo con un cantante la escena o en el propio escenario del concierto si es un oratorio entonces esta ventaja quienes no dirigen de memoria no la tienen con lo cual pues si se produce un accidente imprevisto pues pueden tener más dificultades para corregirlo porque lleguen tarde a corregirlo ya que la misión del director también es otra que es como yo digo marcar continuamente a Anacruz porque si le dice a uno al músico que está que está tocando en el momento en que está tocando lo que tiene que hacer entonces es exactamente igual que si va uno por la calle y viene el tranvía el tranvía lo atropella y entonces le dice a uno una vez atropellado cuidado pues más o menos lo mismo es la la misión del director de orquesta es anticiparse al problema que pueda tener el músico es decir nuestra misión precisamente es ayudar esto ya durante el concierto ahora explicaré los ensayos durante el concierto es ayudar a los intérpretes a que los problemas que les puedan surgir tengan solución antes de tiempo antes de que sucedan es decir vamos otra vez a mi actividad personal que ahora va a ser dedicada a la cuestión de los ensayos el montaje y la estructuración de la obra en los ensayos una vez más del caos a la armonía en los ensayos perdón naturalmente ya les he dicho antes que la preparación de una ópera es mucho más complicada que la preparación de un concierto aunque el concierto tenga cantantes también y tenga coros y tenga solistas y todo eso en el concierto se van a dar cuenta inmediatamente de que es menos complicado el concierto porque en el concierto todo el mundo está en el mismo escenario a la misma altura todos tienen su papel delante los cantantes también el coro también tiene su papel delante no hay distancias enormes puesto que todo está dentro de ese escenario de conciertos salvo que las circunstancias sanitarias obliguen a tener unas distancias enormes pero claro eso no suele darse todos los días entonces sin embargo en la ópera ya se están dando cuenta de que hay el escenario arriba y el foso que está abajo con lo cual ya hay un problema un problema de distancia pero es que además los cantantes que están en el escenario todos tienen que cantar de memoria además llevan bigotes pegados llevan trajes que pesan a veces 12 kilos pueden pesar hasta 12 kilos tienen que moverse no están quietos como en el concierto tienen que luchar a veces con espadas tienen que tienen las lanzas es decir son una gran cantidad de elementos que en los conciertos no se dan y como para explicar todo eso ya di Ucho que tendría que utilizar muchísimo tiempo voy a ceñirme a lo que es el concierto vamos a ver si una orquesta tiene la calidad suficiente y el interés suficiente y el respeto suficiente por el director de orquesta que les va a dirigir entonces ellos los músicos se han preparado ya cada uno su propia partichela se la ha preparado en su casa y entonces cuando llegan el primer ensayo las dificultades técnicas teóricamente están superadas y el director de orquesta de lo único que tiene que ocuparse es de conseguir esa fidelidad al compositor que es imprescindible desde mi punto de vista y eso es lo que hago yo precisamente entonces claro ¿qué puede pasar? que algunos de los músicos o algunos de los músicos pues se hayan aprendido o hayan estudiado esos pasajes que son difíciles cometiendo algún error eso sucede muchas veces en los ensayos también en las mejores orquestas entonces nosotros lo que tenemos que hacer en el ensayo es repetir ese pasaje hasta que se corrija el error pero claro tenemos que tener cuidado para que no se repitan para que no se hagan demasiadas repeticiones porque muchas repeticiones pueden llevar a cansancio en el caso de los cantantes el cansancio llega antes porque claro el instrumentista tiene su instrumento y el cantante lo que tiene es su propio cuerpo que es la garganta por lo cual hay que tener mucho cuidado porque además otra cuestión ¿por qué hay que repetir con toda la orquesta un pasaje en el que solamente un grupo cometa el error? entonces lo que yo hago es ensayar solamente con ese grupo y repetir con ese grupo hasta que esté conseguido que no se ha conseguido y ya están siendo demasiadas repeticiones pues entonces se dice bueno señores ya están ustedes viendo donde están los problemas ahora mañana en el próximo ensayo pues deben superarlos y normalmente si respetan al director de orquesta pues están superados para el siguiente ensayo es lo que me ha sucedido a mí continuamente iba a decir se le invita a que se estudien esos pasajes en sus ratos libres pero es que no son ratos libres porque en todos los contratos de los músicos de orquesta aparece una cláusula en la que se habla del trabajo individual y ese trabajo individual es obligatorio hacerlo ¿qué sucede? que en ocasiones pues los músicos de la orquesta ese trabajo individual no lo hacen ¿cuándo? pues cuando el director que les va a dirigir pues no lo respetan porque no tenga calidad suficiente o porque les caiga mal o por cualquier circunstancia de ese tipo otra cosa que es interesante que creo que sepan ustedes es que cuando en el concierto intervienen cantantes se hacen ensayos por lo menos yo hago ensayos con los cantantes con piano antes de llegar a los ensayos de la orquesta los cantantes suelen tener errores que han repetido mucho en todas las ocasiones en que han cantado esa obra o si no lo han cantado nunca pueden tener errores de aprendizaje y entonces no conviene que haya que empezar a corregir esos errores mientras estamos ensayando con la orquesta porque es lo mismo de antes porque hacerle esperar a la orquesta para corregir unos errores que a ellos no les atañen entonces se hacen esos ensayos con el piano que el piano interpreta lo que se llama la reducción de la orquesta es decir el pianista está tocando lo que suena en la orquesta deja de tocar lo que no es tan importante para el cantante y toca lo que el cantante necesita y lo que más le sirve de referencia cuando después lo va a oír en la orquesta entonces esto mismo lo hacemos también con el coro el coro también tiene unos ensayos previos que se hacen con piano en teoría el director del coro debe haber montado ya la obra de forma que solamente tengamos que ocuparnos nosotros los directores de orquesta de la interpretación lo que es la versión digamos pero también hay ocasiones en que los directores del coro o no han tenido tiempo o no han tenido la capacidad o cualquier circunstancia en la que no se haya preparado el coro completamente a satisfacción y entonces por eso son muy útiles esos ensayos previos precisamente para todos esos errores posibles corregirlos antes de que lleguen los ensayos juntos con la orquesta luego en el trabajo con la orquesta hay que tener muy en cuenta todos los detalles dinámicos agógicos ya lo he dicho por ejemplo piensen en los matices forte está claro lo que significa ¿no? tiene que decir el forte quiere decir que tiene que sonar mucho pero es que dentro de ese mucho hay también matices porque puede ser más fuerte o menos fuerte y puede ser que haya esa pequeña diferencia entre esas entre esa situación puede ser que haya esa diferencia entre las familias de la orquesta porque las voces principales tienen que ser destacadas las voces secundarias tienen que estar en segundo plano las armonías en un tercer plano y todo eso tenemos que calibrarlo durante el trabajo de los ensayos además hay matices que se parecen por ejemplo forte y fortísimo está claro que el fortísimo tiene que ser más fuerte que el fuerte ¿no? pero claro esa diferencia tenemos que calibrarla nosotros y ven ahí sí que hay libertades porque mientras se respeten esas diferencias ese fuerte puede ser más fuerte y ese fortísimo puede ser más fortísimo o menos fuerte o menos fortísimo pero lo que no debe ser nunca es piano porque piano quiere decir que suene poco entonces piano naturalmente también puede sonar poco más poco o menos poco y también hay diferencia entre piano y pianísimo estos detalles y otros muchos que hay pues contribuyen precisamente a que luego el todo funcione el director de orquesta yo por lo menos trato de ser natural es decir claro que tengo que dominar muy bien la obra porque no me pueden pillar los músicos en ningún error y si me pillan lo primero que tengo que hacer es reconocerlo porque si no lo reconozco ellos ya se han dado cuenta entonces voy a ganar muchísimo más respeto si digo uy perdonen que aquí me he equivocado que si le echo la culpa a otro así que esa es otra de las cualidades que creo que debe tener un director de orquesta humildad además tiene que tratar al músico como lo que es porque el que suena es el músico el director no suena ya lo he dicho antes y luego tenemos el hecho de que además tienen que tocar todos juntos además de todos estos detallitos pues claro tiene que haber una sincronización perfecta porque si no se vuelve a producir un caos entonces nosotros tenemos que de ese caos que se produciría si no hay una precisión y todo eso pues tenemos que conseguir en los ensayos que se convierta en armonía para que los músicos toquen juntos hay muchos procedimientos el primer procedimiento que debe haber es que el director tenga una técnica de marcar muy clara con eso aparte de que se consiguen ya resultados sin tener que hablar demasiado se consigue también el resultado ese y se consigue también que a través de esa claridad la conjunción sea mucho más perfecta entonces también conseguimos con esos gestos que son claros y precisos conseguimos el balance entre las diferentes familias orquestales simplemente con gestos que nos que todos los músicos comprenden entonces hay por ejemplo les voy a dar dos claves para que todos los músicos de la orquesta toquen juntos una clave es que los instrumentistas de viento cuando empiecen a tocar es decir cuando tienen que empezar a tocar respiren todos al mismo tiempo con la anacruza del director entonces ¡pam! van a tocar todos al mismo tiempo los instrumentos de cuerda tienen que colocar el arco sobre la cuerda y en el momento de empezar a tocar tiran de la cuerda tiran del arco y naturalmente entran juntos si uno tiene el arco aquí el otro lo tiene aquí el otro lo tiene sobre la cuerda el otro lo tiene un poquito despegado de la cuerda no entrarán juntos cuando es toda la orquesta la que tiene que entrar hay que pedirle a los instrumentistas de cuerda que respiren también con la anacruza del director además de tener el arco pegado o la cuerda porque si no respiran con el director puede haber un desequilibrio de que los vientos entren antes y la cuerda después o al revés normalmente las orquestas de muy buena calidad todo esto ya lo saben y no hay que decírselo pero con todo eso algunas veces se les olvida y en cuanto se les olvida una vez ya se produce en el ensayo ese pequeño desajuste y entonces hay que decirles por favor acuérdense el arco a la cuerda respiren conmigo en las orquestas de menos calidad cuando se les dice a los instrumentistas de cuerda no tienen ustedes que respirar al mismo tiempo que los de viento empiezan a mirarse entre sí empiezan a risitas y entonces pues hacen pum pero entran juntos se acabaron las risitas es automáticamente un sistema que no falla nunca todo esto sobre los ensayos que podría seguir muchísimo más tiempo pero yo creo que debo determinar cuanto antes así que ahora viene lo que tenemos que hacer durante el concierto una vez que terminan los ensayos el trabajo mi trabajo el más difícil ha terminado porque durante el concierto solo entre comillas tengo que cuidar de que no se produzcan accidentes inesperados y si se producen tengo que repararlos entonces es decir si los tengo que reparar tengo que repararlos de forma que el público no se dé cuenta de que ha habido un fallo entonces también hay que cuidarse durante el concierto de la forma total de la obra porque los detalles ya los hemos trabajado antes en los ensayos entonces en el concierto es el todo lo que hay que lo que hay que cuidar y naturalmente lo de antes marcar lo más claro posible porque así es como mejor se puede ayudar a que los músicos todos vayan juntos y recuerden todas las indicaciones que se han hecho durante los ensayos y ya he dicho antes que eso de marcar claro durante los ensayos es también muy importante precisamente porque miren antiguamente los ensayos los determinaba el director de orquesta de forma dictatorial si eran necesarios 20 ensayos se hacían 20 ensayos por ejemplo en el estreno de Moisés y Aaron de Arnold Schoenberg estuvieron ensayando con la orquesta durante dos meses es decir se hicieron por lo menos 60 ensayos con la orquesta hoy en día eso no es posible hoy en día las orquestas cada orquesta tiene determinados los ensayos que se hacen por cada concierto bueno o por cada semana porque hay veces que un concierto sí se puede pedir que se ensaye durante dos semanas pero cada semana tiene un tiempo de ensayos entonces ese tiempo de ensayos el director de orquesta debe aprovecharlo todo lo que pueda al máximo lo que no quiere decir que tenga que apurar hasta el último minuto del ensayo no porque si ha conseguido lo que quiere antes de ese último minuto pues si son 20 minutos antes pues muchas gracias hasta mañana o muchas gracias hasta el concierto pero en fin quiero decir que esto es la misión en el concierto es precisamente eso el cuidar del todo de la conjunción y de que los accidentes que se puedan producir sean reparados a ser posible antes de que ocurran ya he dicho que si se mira a los músicos se nota antes de que ocurran los accidentes que ese accidente va a suceder lo de la ópera vamos a dejarlo para otra intervención porque si no va a ser larguísimo lo que sí les quiero contar es una anécdota de Richard Strauss Richard Strauss era un director era un compositor pero era también un magnífico director de orquesta entonces cuando empezó su carrera como director de orquesta dirigía con unos gestos muy amplios y sudaba terriblemente porque claro era un esfuerzo físico enorme entonces su padre que era solista de trompa de la orquesta de la corte de Muniz pues siempre le estaba recriminando y le estaba diciendo pero ¿por qué te agitas de esa manera cuando diriges? es absolutamente innecesario bueno pues entonces Richard Strauss lo oyó esto tantas veces que poco a poco fue reduciendo sus gestos hasta un extremo tal que ya en el zenith de su carrera como director de orquesta era simplemente movimientos pequeños pequeñísimos de las manos de forma que los músicos tenían que concentrarse de una manera extraordinaria para poder seguirle pero claro que conseguía que conseguía con esta concentración que el resultado era extraordinario porque no se le despistaban en ningún momento tenían que estar tan pendientes bueno pues en una ocasión estaba dirigiendo en la ópera de Hamburgo y entonces el intendente de la ópera se le acercó en un ensayo y le dijo mire maestro ¿por qué no dirige usted con unos gestos un poco más amplios para que así el público pueda disfrutar más de su arte? y él muy serio y con su humor característico le dijo si me paga usted el doble bueno pues es curioso que a mí me ha sucedido algo parecido porque yo cuando empezaba cuando empecé mi carrera como director de orquesta también sudaba enormemente terriblemente yo no he llegado ahora a la concentración de gestos de Richard Strauss siempre salvando las distancias porque Richard Strauss aparte de ser un magnífico director de orquesta era también un compositor absolutamente genial bueno a tanto como él no he llegado en el gesto como dirigir pero lo que sí les puedo asegurar es que ahora es muy raro que sude creo que esto es lo que les puedo aportar en este breve espacio sobre nuestra labor como director de orquesta y concretamente sobre cómo lo hago yo ahora eso sí también quiero referirles una frase muy famosa de Hans Varosky mi profesor que la decía muy a menudo y en la que creo que tiene muchísima razón que es un compositor un compositor genial no necesita ayuda del intérprete y un compositor que no es genial no se la merece así que cuál es la máxima de esto seamos fieles al compositor que así cumplimos exactamente con nuestra misión bueno pues con eso termino muchísimas gracias maestro Gómez Martínez por su magnífica disertación y exposición y bueno tengo alguna serie de preguntas que me gustaría trasladarle por ejemplo o algunas curiosidades cómo se hace por ejemplo la elección de un repertorio cuando se va a organizar un concierto o una representación sí bueno eso es una cuestión que tiene tres aspectos es decir hay tres posibilidades una posibilidad es que uno diga bueno pues yo quiero dirigir esto y esto y esto y entonces pues la dirección de quien me contrata pues dice ah pues me parece maravillosamente otra posibilidad es que lo acordemos que la dirección tenga una propuesta que haya un solista determinado que ese solista quiere tocar tal o tal concierto entonces ese se incluye y entonces uno trata de hacer un programa que no se salga del estilo o que sea o con todo lo contrario o que sea un gran contraste con el estilo de esa obra que quiere el solista hay otra posibilidad y es que sea un programa que ya está predeterminado y que te pregunten ¿quiere usted dirigirlo? y entonces uno dice sí o no y ya está entonces si se dice que sí pues se hace ese programa y ya está ¿y cuánto tiempo se suele dedicar al ensayo antes de la obra en general? eso depende de cada orquesta hay orquestas las orquestas grandísimas filarmónica de Viena que van a los leipzig filarmónica de Berlín pues suelen tener dos ensayos y el general pero claro es que su preparación de la obra es extraordinaria y entonces no se necesita verdaderamente no se tienen problemas técnicos digamos lo normal es que se tengan cuatro ensayos y el ensayo general esas son las orquestas de un nivel alto pero normal no tan brillantísimo como las orquestas estas como yo digo las orquestas de lujo en esos cuatro ensayos es donde los directores de orquestas tenemos que administrarlos de forma que consigamos lo que queremos y me ocurre una pregunta durante su disertación en relación a los ensayos cuando se presentan a lo mejor ciertas dificultades a condiciones bueno pues más diferentes a lo habitual por ejemplo el festival el festival de Granada la novena participativa de Beethoven que fue prácticamente el primer festival de Europa que se realizó después de la pandemia en el Padacio de Carlos V y en el Alhambra en su ciudad natal de Granada y fue un bueno aparte de que el dirigió de manera magistral tuvo que ser difícil por todos los condicionantes hombre naturalmente porque si las orquestas precisamente se trata de tocar juntos para lo que cuanto más juntos esté pues menos difícil es más con un coro el coro lo mismo es decir realmente esa obra con la plantilla con la que la hicimos pues debía haber cabido en la mitad del escenario coro y orquesta y solistas sin embargo pues era medio palacio de Carlos V lo que estaba ocupado claro ¿qué significa eso? pues que la claridad en el gesto vuelvo a lo mismo tiene que ser todavía más concreta y más clara valga la redundancia para que así los músicos y los cantantes puedan orientarse de la mejor forma posible yo quedé muy contento de ese concierto yo creo que el resultado fue muy bueno fantástico muy bien en base un poco más a una línea más personal o su experiencia me gustaría preguntarle sobre sus comienzos sus orígenes creo que empezó a estudiar música a los cuatro años si mal no recuerdo así fue tu primer concierto lo dirigió con siete años tuvo su titulación con once años trece trece no exageremos no exageremos me gustaría saber un poco esa vocación bueno es que yo creo que eso vino por naturaleza mis padres eran los dos músicos y yo asistía a los conciertos de la banda municipal de Granada me llevaba a mi madre en brazos es decir yo tendría año y medio cosas así y me gustaban siempre muchísimo luego entonces yo quise estudiar música y mis padres sobre todo mi madre no quería que lo hiciera porque decía que era una profesión muy sacrificada que había otras cosas que requerían menos sacrificio pero yo no podía yo quería estudiar música y lo conseguí a base a base de llantos entonces ya pues mi padre le dijo a mi madre anda mira enséñale que ya se cansará pero miren ya llevo muchos años y todavía no me he cansado así que el concierto pues surgió así también en un ensayo de la banda municipal yo fui para esperar a mi padre a que terminara y entonces me vio entrar el director de orquesta el director de la banda estaban en un silencio porque le iba a corregir algo y yo dije buenas tardes con mucha potencia y mucho desparpajo tímido no he sido nunca y entonces se le ocurrió oye ¿quieres dirigir? y entonces yo fui y dirigí yo ya sabía leer una partitura porque desde los cuatro años estaba estudiando dirigí en el ensayo y por lo que se ve le causó tal impresión que me ofreció dirigir un concierto y entonces dirigí un concierto en el que se programó me acuerdo perfectamente la abertura del barbero de Sevilla de Rossini el intermedio de la leyenda del beso de Sotullo y Bert y el pasodoble Pepita Creuz luego por cierto ese programa lo repetí después 50 años después en la plaza de las Pasiegas de Granada también con la banda municipal y luego es decir a partir de ese concierto naturalmente los agentes artísticos querían que fuera por todo el mundo dirigiendo ese programa y mis padres con muy buen criterio pues dijeron que eso no que si yo tenía que ser director de orquesta tenía que tener la preparación suficiente para hacerlo y no ser un niño prodigio que a los tres o cuatro años desapareciera del mapa porque no había ni una base técnica ni una base cultural ni una base musical porque el ser director de orquesta no es solamente saber mucha música hay que saber mucha historia porque hay que reconocer los diferentes estilos hay que saber las costumbres interpretativas de cada época es decir aparte de luego visitar lugares en todo el mundo que también hay que conocer y leer muchas y entrar en muchas bibliotecas nacionales y leer muchas partituras autógrafas de los compositores que se descubren cosas interesantísimas y una curiosidad en estos 50 años de historia de trayectoria como director de orquesta de reconocido prestigio que concierto recuerda usted con más cariño o le tiene usted más cariño o tiene usted un recuerdo más emblemático eso es difícil hombre yo recuerdo y sin más remedio tiene que ser así el Fidelio el primer Fidelio que dirigí en mi carrera que fue precisamente mi presentación en la Deutsche Opel de Berlín y a ese Fidelio le debo toda mi toda mi carrera con lo cual naturalmente esa representación de ópera tiene un significado para mí importantísimo otra fue la primera vez que dirigí en la ópera de Viena que fue Don Carlos de Verdi otra otra efemérides concierto hombre sin duda el primero que dirigí que fue también en Granada en el festival ah no ese fue el segundo antes había pero lo recuerdo de todas maneras como si fuera el primero antes había dirigido en Alemania la orquesta filarmonía hungárica que había hecho un programa muy extraño porque era la primera sinfonía de Tchaikovsky en la primera parte y en la segunda dos rapsodias eslavas de Dvorak y el bolero de Rabel obras todas muy interesantes sí sí y además eran para mí debut el Fidelio fue un debut porque Fidelio no lo había dirigido nunca Don Carlos sí lo había dirigido antes pero era debutar en la ópera de Viena con la filarmónica de Viena es decir y yo tenía 26 años así que claro era un clic clic riesgo y la sinfonía primera de Tchaikovsky no la había dirigido nunca en mi vida tampoco ni la conocía tuve que aprenderla siguiendo los procedimientos que he dicho antes y así sucesivamente muy bien pues para finalizar la pregunta ahora abriremos un turno de preguntas si hay alguna pregunta del público me gustaría también que nos comentase sobre la Fundación Internacional Gómez Martínez que fundaron en el año 2014 con idea de establecer un archivo sobre su legado histórico-cultural que también ayuda a los músicos exactamente es así es decir es una idea que se le ocurrió verdaderamente se le ocurrió a mi esposa y entonces a partir de ahí pues la hemos puesto en marcha estamos a la espera de una sede social precisamente donde colocar el archivo y todo eso pero ya estamos desarrollando proyectos de ayuda a jóvenes músicos pero no solamente nos limitamos a músicos hacemos todo lo que tenga que ver con artes escénicas danza teatro menos porque música tiene que haber por medio pero todos los todos los campos que tienen que ver con música los cuidamos y tratamos de ayudar en todo lo que podamos una labor muy importante y muy interesante sin duda lo intentamos enhorabuena gracias muy bien pues vamos a ver si hay alguna pregunta del público no sé si han llegado algunas preguntas Rosana nos pregunta bueno hace dos preguntas en concreto dice hasta qué punto sabemos qué es lo que pretendía o creía el compositor fuera de lo que pone en la partitura sobre todo en el siglo XVII y anterior y la segunda pregunta es usted habla de las versiones de orquesta correctas e incorrectas por lo que el compositor indica ¿piensa que estas van por modas refiriéndose a una representación más estricta o más personal del momento? vamos a ver primera pregunta precisamente acababa de decir hacía un momento que el director de orquesta tiene que tener muchos conocimientos históricos precisamente esos conocimientos históricos nos ayudan a saber cómo se interpretaba la música en el siglo XVII en el siglo XVIII dense cuenta tocar Mozart por poner un ejemplo para ser rápido tocar Mozart tal como Mozart lo ha escrito es falso porque en todos los movimientos lentos de Mozart se exigían improvisaciones ¿por qué se sabe esto? porque Mozart lo escribe en sus cartas yo tengo en mi casa todas las cartas de Mozart en facsímil e impresas y entonces tengo referencia de algunas cartas de algunas fechas en las que le escribe a su hermana que tocaba el piano decía oye que en el concierto este que vas a tocar ahora en el solo que está en do mayor tienes que hacer improvisaciones te las voy a mandar para referencia luego tú improvisas lo que quieras pero tienes que improvisar algo es decir y además tenemos otra prueba el adagio del concierto de Navidad de Albinoni me parece que es sí creo que es de Albinoni en el adagio la indicación del compositor es adagio y como está adagio y como está escrito ¿qué quiere decir eso? que en ese adagio no se debe improvisar pero que en todos los demás adagios sí que hay que improvisar porque era la tradición de la época era la costumbre los cantantes estaban acostumbradísimos a improvisar en la segunda estrofa del área de una de cualquier obra barroca estaban acostumbrados a improvisar porque en la primera estrofa se hacía lo que estaba escrito luego venía la parte intermedia y luego venía el ritornelo y si el ritornelo no se improvisaba era aburrido ¿qué más? ah, la otra pregunta en cuanto a correcto o incorrecto ¿cómo era? que ya no me acuerdo usted habla de las versiones de orquesta correctas e incorrectas por lo que el compositor indica ¿piensa que estas van por modas o se refiere a una representación más estricta o más personal del... ya, eso también creo que lo he dicho durante mi intervención esto parte es decir el no interpretar correctamente parte de Richard Wagner que instauró la costumbre de probablemente con la mejor intención para acercar las obras de los clásicos al gusto del público romántico pues introducía elementos románticos en la obra clásica muchos intérpretes siguieron esa línea sin embargo otros intérpretes siguieron la línea que he dicho de Charles Gounod que era ser fiel a lo que escribía a lo que se escribía en la partitura ¿qué ha pasado? después de Wagner pues ya no han sido solamente las obras clásicas las que han sido amaneradas por decirlo de alguna manera en dirección a otros estilos sino que ya también han sido las obras románticas las postrománticas incluso las obras contemporáneas es curioso es decir no es que sea una moda es una tendencia que ahora ha tomado más vigencia que la del intérprete que es fiel al compositor yo eso lo considero una desgracia porque además lo vuelvo a repetir cuando se hace como el compositor lo ha escrito como el verdadero genio es el compositor pues resulta que suena mucho mejor y se tiene mucho más éxito y se es hoy en día se es mucho más original que todos los demás que no hacen lo que ha escrito el compositor porque son tantos luego hay otra pregunta que dice María ¿cuál ha sido el momento más tenso que ha vivido en una actuación en un concierto o en una ópera? ¿se acordaría? no recuerdo ninguno no porque normalmente cuando cuando he llegado al momento del concierto o de la representación de ópera pues todo ha estado tan bien preparado en los ensayos que no ha habido momento hombre recuerdo que tampoco es que fuera tenso recuerdo una anécdota que es divertida una cantante muy famosa cantando el área primera del trovador ese área tiene dos estrofas iguales y una coda entonces entre esa después de la coda viene la cadenza de la cantante que es una especie de improvisación que está escrita en notas y que no se improvisa pero que hay que cantarla bueno pues a la cantante se le olvidó que estaba la coda y se fue directamente del final de la segunda estrofa a la improvisación como durante esa improvisación la orquesta no toca yo tranquilamente les dije a los de la orquesta saltamos con ella cifra 27 y entonces la orquesta saltó con ella no hubo tensión ninguna simplemente ese uno de los accidentes que pueden pasar en cualquier momento se resolvió inmediatamente sin el menor problema y el público no se enteró vamos solo los que conocieran la obra claro y luego por último hay una pregunta que dice Antonio me ha encantado su explicación en relación a la sincronización de las familias pero yo pensaba que solo marcaban ciertos instrumentos como los de percusión cuando están estos ¿tienen tanta importancia como su propio marcado o no son más que un instrumento más? son un instrumento más ellos tienen que seguir lo que nosotros marcamos lo que los directores de orquesta marcan es lo que tienen que seguir ellos por cierto no he dicho nada sobre que también la percusión cuando hay una entrada conjunta también tiene que respirar con los instrumentos de viento y con la anacruza del director que eso también provoca que la conjunción sea menos difícil pues no hay ninguna pregunta más de internet gracias muy bien pues con esta última pregunta damos por terminada esta conferencia maestro pues ha sido todo un placer y un privilegio tener ocasión de compartir este momento con ustedes esta exposición esta magnífica disertación exposición sobre todos los entresijos de la dirección de orquesta y de todos los entresijos musicales y bueno pues le deseo que siga el éxito en las representaciones que quedan en estos días de la obra de la Zarzuela en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y bueno pues muchas gracias a todos por acompañarnos habernos acompañado en el día de hoy y bueno pues de nuevo muchas gracias al maestro Miguel Ángel Gómez Martínez por haber aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí ha sido como he dicho anteriormente un verdadero placer y un honor poder compartir esta entrevista esta conferencia con usted muchas gracias y bueno le invitamos a una próxima ocasión cuando usted quiera pues aquí tiene su casa para seguir hablando de ópera de Zarzuela o de cualquier otro con mucho gusto que usted estime oportuno así que muchas gracias a todos y hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias Gracias.